Música Show luego de casi 6 años integrando el plantel original de El Diario de Mariana, nacido en mayo de 2013, Diego Leuco le dice adiós al exitoso magazine que transmite el 12, de lunes a viernes de 14 a 16,30. El periodista de 29 años ya le comunicó su renuncia a la producción y dejará el programa a mediados de febrero, ya que durante todo enero reemplazará a Mariana Fabiani en la conducción. Mira más, José Palaccio abandonó el programa de Sergio Zuliani el motivo. El panelista, que fue ocupando cada vez más espacio en DDM hasta convertirse en una figura central, siente que cumplió un ciclo y llegó a un acuerdo en buenos términos con la producción, informó Teleshow. Leuco aún no se expresó en sus redes sociales ni en el programa. Punto. Mientras tanto, el hijo del cordobés Alfredo Leuco continúa conduciendo su propio periodístico Ya Somos Grandes en TN, además de participar como columnista en el programa radial La Nata Sin Filtro, por Mitre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!